¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para justificar que su fijación se acelera Acude a limpiezas energéticas Pero no existe antídoto para borrar mi esencia No pierdo tiempo con pociones de amor Tengo encantos de sobra, cinco juros primos Si intoxica mi perfume a tu alrededor Y me encuentras en lugares donde lo estoy Sin las guitarras eléctricas me escuchas en la distorsión Si invado tu mente y tu corazón Inundo tus sueños sin precaución Deja de negarlo Es hora de hacerte cargo Porque yo no pierdo tiempo con pociones de amor Tengo encantos de sobra, cinco juros primos Yo no pierdo tiempo con pociones de amor Tengo encantos de sobra, cinco juros primos No es magia, amor No es magia, amor No es magia, amor No es magia Es amor Amor